Buenas compañero, ¿tienes problemas en selección de campeones y no sabes qué jugar? No te preocupes, muchas veces no influyes tú, sino que tienes que estar piqueando en lo que juega el equipo enemigo y también lo de tu equipo. Y eso es imposible. ¿Cómo saber lo que harán, verdad? Soy Hanuari, challenger en todas las temporadas de Will Rift y OTP ADC. Te voy a enseñar lo que ningún profesional te quiere decir. Que el 80% de la partida se decide en esta etapa del juego. Y eso que ni ha empezado el juego. Te voy a enseñar 4 modos para jugar de campeones. Primero de todo, hay que saber que cuando somos lado azul, el sistema de elegir campeones será siempre el primer pick del lado azul. Luego dos pick para el lado rojo. Luego dos pick para el lado azul. Dos del lado rojo. Y otros dos para el lado azul. Y luego el último pick para el lado rojo. Blimpick. Es cuando no sabemos contra quién nos enfrentamos. 100% te va a pasar cuando seas el primer pick del lado azul. Aparte, que tampoco sabes que se elegirá nuestro support. Esta es la parte más difícil. Donde tendrás que priorizar campeones fuertes del meta. Pero que tengan suficiente supervivencia o movimiento. Ya que ten en cuenta que los demás pick que hagan los enemigos serán influenciados por esa opción. Como por ejemplo, imagínate que te pillas de first pick una Jinx. Te pueden aparecer todas tus peores pesadillas. Como un Malfitte, un Draven, una Leona, un Zed, una B. Y bueno, y si quieres reventar un poco más esto. Pues justamente tu support se pique a una Sena en tu equipo. Hasta luego Lucas, que no juegues el game. Te lo aseguro. Por eso, es tan importante jugar algo con mucha versatilidad en ese punto. Ya que puede ser un Erral, Kai'Sa, Katelyn, Lucian, etc. ¡Suscríbete! Flash pick. Campeones que se pueden ir a varias líneas. Estos campeones son muy buenos en selección de campeones. Y se usa muchísimo en competitivo. Por ejemplo, un Blink pick de Lucian. Lo más normal es que se vaya a la calle del dragón. Pero se puede usar tanto en top y en medio también. O sea que puede ir cambiando a medida que va avanzando la selección de campeones. Pero claro, eso en solo queue no es muy viable. Porque no puedes hacer eso fluido con gente que no conoces. Y no sabes si te va a trolear. Entonces tú puedes coger, por ejemplo, un campeón como Zix. En la calle del dragón. Que se creerá que va a medio. Y juegas con eso en la cabeza del enemigo. Se puede hacer muchísimas cosas de este estilo. Pero, aparte, hacer flash pick en las primeras posiciones. O hasta en la primera posición del lado azul. Es muy bueno porque ya no sabes dónde vas a ir tú. Counter pick. Es la mejor parte de la selección de campeones. Cuando vemos al equipo enemigo. Por ejemplo, que usa una Lulu Baine. Pero si tenemos una Alistar Support. Pues cogeremos algo como Kaisa. Y hacerle Haringet y matarla rápidamente a esa Lulu. Pero si coge una Nami tu Support. Optaremos por una Ketlin. Dependiendo de nuestro Support. Tenemos que coger una cosa u otra. Ya que el Support manda en la línea. Aunque ellos no lo sepan. Es súper importante. Pero, shh, eh. No se lo digas. Que luego se motivan. Por el Team. Cuando se necesita algo para poder ganar. Como en muchos casos, falta de AP. En el equipo. Se puede suplantar. Como Corki, Kaisa. Si el equipo necesita CC. Pues se puede jugar una Ashe perfectamente. Si el equipo necesita antitanque. Pues una Vayne. O una Kaisa. Etcétera. Aparte, si ves que el equipo enemigo. Tiene muchísimos asesinos. Y tienes un Support. Que no te va a pilear. Como por ejemplo. Una Alistar. Una Leona. Campeones con Harrengate. Te puedes coger una Shaya. En resumen. El lado azul. Al ser la primera opción. Se puede coger a algo. Que esté tan fuerte. Que da igual que le conteren. En el lado rojo. La ventaja que tiene. Es que al tener el último pick. Puedes hacer conter pick. Sí o sí. Fácilmente. Aparte. Ten en cuenta. Que luego coge la primera. La segunda rotación. Campeones fuertes también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en resumen. Lo bonito del rol de AD Carry. Es que en sí. Vamos a ser siempre viables. Pero vamos a necesitar adaptarnos. A nuestro support. Esa es la mayor dificultad. En el drafteo. Siendo AD Carry. Pero por eso mismo. Al ser siempre un rol. Que podemos blind piquear. Porque no vamos a hacer nada en línea. O sea. La línea como tal. No lo solemos controlar nosotros. Podemos blind piquear perfectamente. Pero. Sí que es cierto. Que luego. Si tenemos una Kelly. Nos gustaría una Nami. O si tenemos una Kaisa. Algo con Haren Gate. Como tal. O simplemente. Un buen combo. Para tu AD Carry. ¿Qué pasa? Que si te cogen una Sena. O campeones. Que no tienen nada de sinergia. Con tu AD Carry. Que ya la habías blind piqueado. De por sí. Que ya no sabías. Lo que juega el equipo enemigo. Y aparte. Que tampoco sabías. Lo que juega el support. De tu equipo. Pues la verdad es bastante complejo. Así que te recomiendo. Que juegues lo más versátil posible. En el blind pique. Luego en counter pique. Ve al cuello. Reviéntales la cabeza. Y. En solo queue. Por el team. La verdad es que. Mira más bien por ti. Pero que tengas en cuenta. Ese tipo de cosas. Pero no. Si no sabes jugar. Algún campeón. Que necesita tu equipo. Pues no lo juegues. Porque te vas a sentir. Bastante frustrado. Vas a perder. Y te vas a rayar muchísimo. Por algo que no es necesario. Juega en tu zona de confort. Intenta hacer counter pique. Y si no puedes. Juega lo más safe posible. Aún no sabes lo que te tengo preparado. Vas a aprender muchísimo más. En mi canal de YouTube. Porque tengo algo preparado. Que te va a encantar. Si no quieres perdértelo. Vete abajo. Suscríbete. Dale a la campana. Porque se espera algo. Muy chulo. ¿Veis? Gracias.